Este jueves, la Junta Distrital Ejecutiva del INE en Atlixco recibió las boletas y paquetería electoral correspondiente a la jornada del próximo 2 de junio, informó Ignacio Calderón Vergara, vocal ejecutivo de esta Junta Distrital, por lo que se declararon listos y completos para la jornada electoral extraordinaria. El día de hoy recibimos el material electoral que viene custodiado y con esta llegada podemos decir que el Instituto Nacional Electoral está completo, es decir, tiene todo preparado para la jornada electoral del 2 de junio. Tenemos ya las autorizaciones para instalar 549 casillas, tenemos también ya integradas las mesas directivas de casilla, aprovecho para agradecer a los ciudadanos que han aceptado pues otorgarnos su tiempo del domingo 2 de junio y su tiempo en los simulacros que estamos realizando en la capacitación, son casi 4.000 ciudadanos que han aceptado ser funcionarios de casilla. Debidamente custodiado por elementos policíacos, el camión donde se transportaba este material electoral fue resguardado hasta llegar a las instalaciones del INE en Atlixco, donde posteriormente el titular de dicha área rompió los seguros para recibirlo oficialmente e iniciar con el proceso de descarga para después recontabilizar las poco más de 137.000 boletas que se estarán utilizando en las cerca de 549 casillas y las tres casillas especiales. A partir del 27 de mayo estaremos entregando a los presidentes de mesa directiva de casilla su paquete con los materiales. Por materiales entendemos las boletas en un número exacto según el número de electores que hay en cada sección electoral, no va a ir ni una boleta más ni una boleta menos. Precisamente hoy empieza el consejo a revisar y contar las boletas que nos llegan, a sellarlas con el sello del Consejo Distrital 13 de Atlixco. Calderón Vergara subrayó que se tiene un control estricto en el folio de las boletas electorales para que se asignen exactamente el número de boletas que corresponde a cada casilla. Asimismo, informó la ubicación de las tres casillas especiales para esta jornada electoral. Sí, para electores poblanos, es decir, que tengan con credencial en domicilio de Puebla y que estén fuera de su sección electoral, nosotros estableceremos y todos los distritos lo harán así, casillas especiales. En nuestro caso habrá tres casillas especiales, dos en Atlixco, una estará en Plaza Atlixco, otra en Plaza Mariposas a unos pasos sobre el mismo Boulevard Niños Héroes y una en Izúcar de Matamoros en el Centro Escolar Lázaro Cárdenas. Ahí podrán votar las personas siempre y cuando lleven su credencial y estén fuera de la sección electoral en donde se ubicará la casilla que les corresponde normalmente.